Hola, les voy a mostrar hermosos centros de mesa, empezando por esta belleza. Miren nada más, qué hermoso. Ya me imagino llegando a la fiesta, guau, te sientas en la mesa que te corresponde y admirar estas bellezas. Diferentes, originales, también de acuerdo pues a los colores que necesites. ¡Ay no, qué bonitos! Los colores, unos muy subidos, otros más bajitos. Unos más sencillos, este estalló, ya lo hice. Agarras el frasco, le echas agua, las flores y ya. No hay más que hacer aquí. Pero qué tal, qué bonitos. La hermosa naturaleza, combinado con otras cositas, como velas, pétalos ahí como abajo. ¡Ay qué belleza! Miren esto en un cuadrito. Miren las flores. ¡Guau! ¡Ay, esto será de una boda! Es que está muy elegante, muy color claro, muy hermoso. Y estas rosas rojas, miren abajo cómo tienen. Y arriba las dos flores. ¡Ay, son tres! Esta qué, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Ay, qué belleza! Es que como esto de aquí del mantel también en rojo, pues se me pasó. Al aire libre. Florecitas. ¡Ay, qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Topiaris! Son tan hermosos los topiaris. Vean qué belleza. Color claro con las hojitas verdes. Estos que son fáciles de hacer. Pero qué bien lucen. Como muy elegantes. Sencillos. Los girasoles. Y también estas rosas amarillas. ¡Ay, qué hermosas! De dos colores estas flores. Miren cómo se ve así a lo lejos. En un cuadrito de vidrio con piedritas. Hermoso. ¡Ay! Como colores muy tropicales. Naranja como con amarillo. Verde y acá abajo. El blanco. Este cuadrito de madera me imagino que es. Y miren arriba. ¡Guau! ¡Bellos! Miren estos amarillos. ¡Ay! Color claro con rosita. ¡Ay! Piedritas. Y miren qué hermosos. Este es en grande. El bien fácil de hacer. Pero en grande. ¡Guau! Dos rosas. Pero estas sí están como ya abiertas. Otra flor acá abajo. ¡Ay no! Es que son una belleza. Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas.